Pero en nosotros también está el que nos hagamos cargo de esa preciosa y grande oración venga tu reino porque en el momento que yo le digo a Dios venga tu reino yo asumo una nueva ética también en el momento que yo le digo al Señor venga tu reino estoy diciendo Señor yo creo en una nueva realidad y eso es lo que yo voy a construir a partir de mi fe eso es lo que yo voy a construir para mis hijos para mis nietos